Hola a todos, gracias por estar aquí en el canal, esta vez voy a compartirles un tutorial de un canto llamado La Barca de Dubo Sin Ra, esto si esta un poquito complicado pero traté de encontrar dos razones, pues se los voy a explicar, esperando sean mucha bendición para ustedes y la honra y la gloria sea para Dios de todo esto, yo espero que pueda ayudar a muchas personas y que cada vez sean más los que le alaben y empiecen a tocar instrumentos para cantar al Señor, con todo el corazón les comparto lo que Dios me ha dado, esperando si ser de ayuda y de bendición para, bueno por lo menos uno de ustedes, y pues en el nombre de Dios vamos a comenzar, el canto va a estar en Do, les voy a explicar lo que son los dos rasgueos, el primero pues va a ser de la siguiente manera, va a ser abajo, arriba, golpe, arriba, arriba, golpe y arriba, entonces todo junto quedaría de la siguiente manera, lo voy a hacer más lento, siempre para dar para arriba pues con este y el golpe pues yo lo doy con esta parte de aquí, ya es cuestión de cada quien, de la práctica que cada uno tenga, pero fue el rasgón más sencillo que pude encontrar y pues bueno miren para el canto vamos a usar Do, Sol, La menor, Fa y luego Sol y Do, esto es para la primera parte, se los digo nada más para practicar ahorita este con estos acordes el cambio, ya con el rasgueo y los acordes nada más para que vean cómo quedaría es nada más para que vayan practicando el rasgueo, el cambio de acordes para que ya una vez que les salga pues ya comiencen a a ejecutar el canto completo aunque ande por el mar y tenga mucho que detener mi barca está segura aunque durmiendo adentro estás la tempestad vendrá pero no ahogará mi fe cuando más débil soy aún más fuerte cantaré que todo lo que ocurre bajo el sol lo puedes ver y toda mi ansiedad desaparece entre tus pies yo puedo descansar porque cuidas de mi ser despierto y puedo ver que te quedaste otra vez aquí aquí sería así la primera parte lo hice lento pero pues ya ustedes pueden darle la velocidad que ustedes gusten con la que se sientan más cómodos aunque ande por el mar y tenga mucho que temer mi barca está segura aunque durmiendo adentro estás la tempestad vendrá pero no ahogará mi fe cuando más débil soy aún más fuerte cantaré y todo lo bueno aquí ya es un poquito más rápido pero pues ya ustedes deciden si lo hacen lento lo hacen así rápido el siguiente rasgue pues está un poquito más complicado más imposible si lo practican para este vamos a usar la quinta y la cuarta como bajo para todos los acordes entonces por ejemplo en do vamos a hacer quinta cuarta vamos a jalar estas tres cuerdas la 1 la 2 y la 3 y seguido un golpe entonces sería jalamos golpe en sol igual nada más para cambiar de do usé el bajo de la sexta de do a sol estamos así aquí es para hacer el cambio ya no seguimos igual con la quinta y la cuarta luego en la menor para el cambio le tocamos la cuarta y nos mantenemos igual dándole la quinta y la cuarta y fa lo mismo también para el cambio de fa usamos la sexta nada más para el cambio y ya nos mantenemos en la quinta y la cuarta estamos en la menor y seguimos miren quinta y cuarta jalamos y golpe nada más para hacer los cambios de do a sol vamos a usar la sexta para el cambio y ya después todo es quinta y cuarta la menor igual para irnos a fa vamos a usar la sexta entonces ese sería trasgueo es nada más cuestión de que le practiquen mucho mucho y ya una vez que le salga practiquenlo así haciendo el intercambio de acordes y ya que les salga pues ya pueden proceder igual al canto les voy a decir cómo quedaría la primera parte con este rasgueo aunque ande por el mar y tenga mucho que temer mi barca está segura aunque durmiendo adentro estés la tempestad vendrá pero no ahogará mi fe cuando más débil soy aún más fuerte cantaré que todo lo que ocurre bajo el sol lo puedes ver y toda mi ansiedad desaparece entre tus pies yo puedo descansar porque cuidas de mi ser despierto y puedo ver que te quedaste otra vez bueno entonces así quedaría esta primera parte con este rasgueo ya ustedes eligen el que se les haga más fácil el que les guste más y bueno con el que se sientan cómodos la la parte que sigue pues es el donde se siente el mundo está entonces es como un puente para entrar al coro entonces si el mundo está en tus manos ya no temeré ya no temeré y en ti confiaré si aún cuidas de las aves yo confiaré en ti confiaré si el mundo está en tus manos ya no temeré ya no temeré y en ti confiaré sin cuidas de las aves yo confiaré en ti confiaré en ti confiaré en ti entonces ya de aquí vamos con la siguiente parte siguiendo de aquí y así llorarán y te proclamarán aquellos que han caído y hoy de pie están entonces para eso bueno les voy a explicar con los dos rasgueos y vamos con el primero y te proclamarán y te proclamarán aquellos que han caído y hoy de pie están los que tenían miedo y hoy son fuertes los que aún sin muerte te encontrarán y los llevaste del alma no es a tu reino te busqué primero y hoy todo tengo porque me añades cada día tus bondades como no alabarte cuando sé que te quedaste a mi lado una vez si el mundo está en tus manos ya no temeré ya no temeré ya no temeré y en ti confiaré sin cuidas de las aves yo confiaré en ti confiaré en ti confiaré te encontraron te encontraron y los llevaste de la mano hasta tu reino te busqué primero y hoy todo tengo porque me añades cada día tus bondades como no alabarte cuando sé que te quedaste a mi lado otra vez si el mundo está en tus manos ya no temeré ya no temeré y en ti confiaré si aún cuidas de las aves yo confiaré en ti confiaré y se repite y te proclamarán aquellos que han caído y hoy de pie están los que tenían miedo y hoy son fuertes los que aún sin verte te encontrar y ya bueno se vuelve a repetir este bueno aquí les dejé los dos tipos de maneras de tocarle a ustedes eligen cuál se les hace más sencillo espero que si me haya dado a entender que si les sirva a algunos de ustedes esta explicación gracias por estar aquí por suscribirse por darle like a los vídeos por sus comentarios es de gran bendición para nosotros recibir esto de ustedes y saber que está sirviendo de algo esto que este que esta labor que estamos haciendo para honrar y gloria a nuestro señor jesucristo está dando frutos y les mando un fuerte abrazo les agradezco muchísimo y todo para dios muchas bendiciones para todos